¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, menor y mayor que, así que pon mucha atención. Este signo se llama menor que y este signo se llama mayor que, vamos a ver como funcionan. Aquí tengo el número 18 y el número 20 y tengo que colocar alguno de los dos signos, entonces pon mucha atención, la punta siempre apuntará al número más pequeño y la abertura al más grande, en este caso así queda el signo y se lee 18 es menor que 20, vamos con el siguiente ejemplo, tengo 7 y 3, la punta señala al número más pequeño y la abertura al número más grande y se lee 7 es mayor que 3, ahora tengo 200 y 150, la punta señala al número más pequeño y la abertura al número más grande y se lee 200 es mayor que 150, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, aquí tengo 58 y 60, la punta señala al número más pequeño y la abertura al número más grande y esto se lee 58 es menor que 60, ahora tengo 70 y 100, regalado ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo, tengo 300 y 40, la punta señala al número más pequeño y la abertura al número más grande, esto se lee 300 es mayor que 40, ahora vamos a ver unos ejercicios rápidos para practicar, tengo 100 y 400, como el 100 es menor la punta lo señala y esto se lee 100 es menor que 400, aquí tengo 300 y 175, como 300 es mayor la abertura lo señala y esto se lee 300 es mayor que 175, ahora tengo 1400 y 500, ahora tengo 1400 y 500, como el 1400 es mayor la abertura lo señala y 1400 es mayor que 500, ahora tengo 18 y 20, como el 18 es menor la punta lo señala y esto se lee 18 es menor que 20, regalado ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente, 200 y 300, como el 200 es menor la punta lo señala y 12 es menor que 15, ahora tengo 30 y 45, como el 30 es menor la punta lo señala, 30 es menor que 45, ahora tengo 48 y 39, como 48 es mayor la abertura lo señala y 48 es mayor que 39, regalado ¿verdad? Ahora vamos a ver unos ejercicios y espero ver tu respuesta en los comentarios, ¿podrás resolverlos? Espero que este tema te haya gustado, por favor regalame un like, comenta y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego.